Los talleres se realizaron en el Salón Principal de la Defensa Civil, ubicado en cercanías al Centro de Atención Integral para las Familias Monseñor Jaime Prieto, en la Comuna 3. La actividad tenía un objetivo. La prevención de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. Son talleres que estamos haciendo no solo con estos niños, sino con toda la comunidad. Estamos seleccionando de pronto niños abusados o niñas que por alguna razón ellos no han confesado este secreto. Los niños eran integrantes de la Defensa Civil y ellos dieron a conocer lo que aprendieron en este taller. ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde tenemos que ir? A la comisaría, comisaría de familia, informar a los papás, no dejarse tocar el cuerpo a nadie, no déjanos del maltrato infantil, maltrato físico, maltrato psicológico, del bullying, el maltrato de la familia. La comisaria Teresa Edgis le extendió la invitación a los padres de familia para que ellos pongan en práctica las recomendaciones. Y vamos a tratar talleres también con los padres de familia para evitar, para prevenir el abuso sexual y la violencia intrafamiliar que tanto flagelo ha marcado en Barranca Bermeja. Talleres como estos continuarán realizándose en el puerto petrolero, según lo informó la funcionaria.